Parece casi imposible, pero está claro que para lograr un gran objetivo en el camino tenemos que lograr grandes resultados. Por lo expuesto, Perú necesita ganar cuatro puntos fuera de casa sumado a todos los puntos de local. El deporte no es un simple juego. La industria de la pasión mueve millones de dólares y fans a nivel mundial. Cada día se juega un partido diferente de resultados, de información y de análisis. Luis Carrillo Pinto te cuenta el deporte desde todos los ángulos. Empieza la teoría del juego. En el fondo, salir con las manos vacías de Brasil estaba en el presupuesto de todos, incluido el técnico Jorge Fossati. Lo que duele es la forma, con un penal polémico que generó que se desmorone el equipo y vengan los demás goles. Hoy no estamos eliminados. Aclaro, mañana puede ser que sí. Mañana es noviembre y cuando enfrentemos a la selección chilena, ahí sí nos jugamos la vida. Para Perú se vienen ocho finales, pero sobre todo los partidos en Lima, cada uno son a ganar o morir. Porque a Perú solo le queda ganar todos sus partidos de local y soñar con pescar cuatro puntos fuera de casa. No hay otra. Con 22 puntos podemos quizás soñar con el repechaje y quién sabe, hasta podría alcanzar para el sexto lugar de cupo directo, pero con 22 puntos. Eso significa ganarle a Chile, Bolivia, Ecuador y Paraguay en Lima. De todas maneras, por suerte todos rivales directos y que enfrentamos en casa. Eso sí, un empate con cualquiera de estos equipos nos deja fuera de carrera. Luego tenemos que ganarle a la crecida Venezuela de visita y buscar robar un punto más fuera de casa. Los rivales de visita serán Argentina, Venezuela, Colombia y Uruguay en ese orden. Parece casi imposible, pero está claro que para lograr un gran objetivo en el camino tenemos que lograr grandes resultados. Por lo expuesto, Perú necesita ganar cuatro puntos fuera de casa sumado a todos los puntos de local. Lo que es cierto también es que en esta fecha doble de octubre, dentro de todo, nos favorecieron los resultados. Porque más allá de la goleada 4-0 en Brasilia, Chile también fue goleado por Colombia. Lo sumergió en una crisis sin salida aparente. Bolivia también cayó ante Argentina por 6-0 y perdió Venezuela con Paraguay, que se metió sexto y dejó a Bolivia en zona de repechaje. En estas eliminatorias queda claro, nadie sabe para quién trabaja. Perú va por el puesto de repechaje en las eliminatorias más fáciles por cupos. 6.5 de 10 de toda la historia. Perú ha tenido su peor comienzo y hoy estamos pagando esos platos rotos. Está claro que a Jorge Fosati no le sobra nada. Por ejemplo, cuando se lesionó a Alex Valera minutos antes del partido, tenía dudas a quién poner para que haga el juego de presión en ataque que sabe hacer el delantero de universitario. En un momento, Luis Ramos fue la opción por sus características. Pero Fosati fue claro en la conferencia pospartido que el goleador de Cusco Fútbol Club aún no tiene el rodaje para este tipo de encuentros de este nivel. Es decir, las opciones de recambio, especialmente en el ataque, son limitadas desde lo táctico. Entró Brian Reina de arranque, que lo pide todo el Perú, y queda claro que es un jugador más útil como variante. Lo que más duele de esta goleada es que Perú no había caído con tanta diferencia en toda la primera ronda. El polémico penal en contra nos termina descolocando en lo mental y eso es lo preocupante. Porque la zona defensiva era lo más rescatable de una selección que de mitad de cancha para arriba fue inoperante en todo este proceso. Perú tiene 14 goles en contra y solo 3 a favor. Una estadística demoledora. Pero también hay que rescatar lo positivo de esta fecha doble. Se logró lo más importante, que era salir del fondo de la tabla. Salir del fondo significaba cerrar la primera rueda ganando nuestro primer partido y recuperar la confianza. En la psicología deportiva se habla de la autoconfianza, de sentirse confiado pero para bien, seguro, de que eres capaz de jugar bien y ganar. Bueno, contra Uruguay hicimos todo eso. Fuimos un equipo con mucha entrega, concentrado en la recuperación de la pelota y aprovechamos una situación de gol para ganar el partido ante el Uruguay de Bielsa. El triunfo fue contra un equipo que juega netamente en Europa, a diferencia del peruano. Lo que durante 8 fechas no pudimos, lo hicimos por fin. Y me parece que el equipo después de ese partido ha entrado en otro nivel de compromiso. Siento que los jugadores creen que es posible. Se sienten las declaraciones. Cuando escucho a Callens, a Zambrano, a Peña, a Galece, que son los que nunca se niegan en las declaraciones en zona mixta. Los jugadores aún no dan por perdida estas eliminatorias. Y tienen razón dentro de todo. Aún quedan 8 fechas, 8 finales, donde tendrán que jugar los jugadores que están en su mejor momento. Creo que a Fossati ya se le quitó la idea de la cabeza de creer en vacas sagradas o en jugadores que en el pasado fueron muy importantes y han entendido que hoy no están en su mejor momento. Es el caso de Paolo Guerrero y Cristian Cueva, que seguramente, tras esta recuperación, entre comillas, de la selección, intentarán dar lo máximo en Alianza Lima y Cienciano para intentar ser convocados. Lo de Guerrero me parece mucho más cercano que lo de Cueva por su nivel físico. Quedan 3 semanas hasta la convocatoria para saber si podrían ser considerados en una selección que la verdad no les sobra nada. Más bien les falta. Hoy, lo que más tiene es actitud para afrontar esta recta final con corazón. No nos queda otra. Jugar cada partido como si en cada pelota nos estamos jugando la vida. Porque en verdad no las estamos jugando. Esto fue La Teoría del Juego.